Música Salma, Señor, perdónanos, ten piedad de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros que nos acordamos de Ti solamente cuando te necesitamos, Señor Seguimos Padre Celestial humildemente y que en este viaje nos acompañe, Señor Que no hayan derrumbes, Señor, que no hayan trancones, Señor Protégenos, Señor, y cuídanos Tráenos de vuelta a casa, Señor Llenos de victoria, Señor, llenos de felicidad, Señor Acompáñanos dentro del bus, Padre Te pedimos, Señor, humildemente que este viaje sea un éxito, Padre Que no tengamos ninguna... Gracias a ustedes, la rectora, y en nombre de todos nuestros indígenas Que no tengamos ninguna... Que no tengamos ninguna... Que no tengamos ninguna... Que esperamos que hagan su mejor papel representando a la universidad en esas competencias ¡Bien! 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 ¡Bien!